¡Suscríbete al canal! Está bien. Para que sepas, Adrian no es un niño típico. Mi hijo dejó de hablar hace dos años, después de que mi esposo murió. ¿No saben lo que pasó en esa casa? El padre, la madre, sus dos hijos desaparecidos. Encontramos varios animales asesinados en una especie de... ritual. ¿Quiere decir sacrificados? ¿Hay alguien aquí? Es hora de que salgas, ¿sí? ¿Estuviste ahí todo el tiempo? Pero entonces... ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lo que sea que esté en la casa, ¡vámalo! El origen del terror en Amityville El origen del terror en Amityville El origen del terror en Amityville